Hola, en esta ocasión les hablaré sobre el Inktober, como dice el título, y además les mostraré un mini haul y algunas cositas nuevas que compré especialmente para la ocasión, y algunas otras que ya tenía. Para esta dinámica usaré tinta china negra, tintas de colores, plumillas y pinceles. La tinta china negra es marca Robinstein, la compré en Barquisimeto porque en Cabimas no conseguí más nunca tinta china negra. También compré estas dos plumillas en el mismo lugar, esta porque es como las que me pedían en los primeros semestres pero no cuide adecuadamente, así que ya no sirve. Y esta otra porque era la última que quedaba, estaba a precio viejo y se ve bastante interesante. Pasando a los materiales que ya tenía, están estas tintas marca Speedball que me han visto usar en varias ocasiones. A mí personalmente me gustan mucho, estas las compré en Cabimas bastante económicas y son súper pigmentadas. Además, cuando compré estas tintas, compré también este líquido de la misma marca que es para limpiar plumillas. Siguiendo con las plumillas, estas son unas viejitas que compré hace 4 años para la carrera, son de la misma marca de la tinta china negra, Robinstein, y vienen en 5 diferentes tamaños. También compré pinceles, de estos pienso dejar solo dos para las tintas, aunque aún estoy decidiendo cuáles. Pero bueno, este mini haul y charla no es solo para hablarles de lo que yo pienso hacer, sino también para animarlos a unirse a este reto. Hoy es apenas 27 de septiembre, así que todavía tienen chance para prepararse hasta el sábado y comenzar. Pueden hacer un dibujo a la semana, uno canta tantos días, todo de acuerdo a tu ritmo, a tu tiempo e inspiración. Yo por mi parte he decidido hacer 31 dibujos, grabar el proceso de cada uno de ellos y subirlos a diario durante todo el mes de octubre. Estoy muy emocionada, he estado planeando esto durante meses. La regla básicamente es usar solamente materiales con tinta, ya sean marcadores, bolígrafos, rotuladores o la tinta como tal. No es necesario y muchísimo menos obligatorio usar plumillas ni pinceles. Yo personalmente quiero hacerlo así, porque el fin de esta dinámica es mejorar nuestras habilidades y a mi me gustaría retomar el uso de la plumilla. Tú por tu parte puedes intentar mejorar lo que tú quieras. Espero se animen a participar, esto es todo por esta ocasión. No olviden darle like a este video y suscribirse para estar al pendiente de mis videos de Inktober. A partir de este sábado, todas mis redes sociales están en la descripción como Instagram, Facebook, Divinary y Tumblr. Entonces estoy como Rosely y mi Estefanía, incluyendo mi Society6. Nos vemos en el próximo video. Chao.